Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 16, texto 34 Kajam tu min sarva yastre, kabite pravina, kajam amin sabesisu, badu ya navinam Traducción Mi querido señor, mientras usted es un gran erudito en toda clase de escrituras y tiene mucha experiencia en componer poesía, yo no soy más que un muchacho, un estudiante novato y nada más Texto 35 Traducción Por su divina gracia Por tanto, quisiera escuchar su destreza en componer poesía. Podríamos escucharla si usted, por misericordia, describiera la gloria de Madre Ganges Texto 36 Traducción En el espacio de una hora, cien versos describiendo a Madre Ganges Texto 37 Traducción Por su divina gracia El Señor le alabó diciendo Señor, no hay en todo en el mundo poeta más grande que usted Texto 38 Texto 38 Traducción y significado por su divina gracia Su poesía es tan difícil que nadie puede comprenderla excepto usted y Madre Saraswati, la diosa de la erudición Significado Replicando con sarcasmo a Keshavakashmir, Sri Chaitanya Mahaprabhu, de un modo indirecto, disminuyó el valor de su poesía diciendo Sí, sus composiciones son tan bellas que no puede comprenderlas nadie más que usted y su adorable madre, la diosa de la erudición Keshavakashmir era uno de los devotos predilectos de Madre Saraswati, la diosa de la erudición Pero Chaitanya Mahaprabhu, como amo y señor de la diosa de la erudición, tenía derecho a hablar con sarcasmo de sus devotos Es decir, aunque Keshavakashmir estuviese orgulloso de haber obtenido el favor de la diosa de la erudición No sabía que ella está bajo el control de Chaitanya Mahaprabhu, puesto que él es la suprema personalidad de Dios